Hablamos nuevamente de la masacre de Florencio Varela y se siguen conociendo datos que tienen que ver con las víctimas y con los momentos previos a este desenlace fatal. Una de esas víctimas publicaba un video antes de la masacre, hablamos de Sabrina Barrientos. Lo hacía a través de una red social, mirá. ¿ Hola? ¿Quién? ¿Decí hola? 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 ¡Decí hola! ¡Ay, qué linda me soy! ¡Mentira! ¿Qué oloj es eso de grabarse? ¿Eh? ¡Eh! ¡Bueno! El sospechoso de los crímenes junto a una de las chicas, una de las víctimas. Se trata de Luis Weyman. Se lo ve y se lo escucha además al lado de Sandra Barrientos, que era la que tenía en su mano el teléfono con el que grababa este video. Lo que ahora se investiga es la relación, o era la relación del guardia de seguridad con esta chica. ¿Hasta dónde llegaba lo que algunos hablan de una especie de sometimiento, ¿no? Que están sospechando los investigadores y que la familia denuncia en realidad un acoso, una persecución, una situación bastante compleja que venía todavía de días anteriores, ¿no? A este desenlace. Y nos quedamos con esta imagen porque lo que se está tratando es de reconstruir todo lo que pasaba antes de la tragedia, el fin de semana con estas chicas. Augusto, ¿qué aporta en principio este video, esta secuencia, la interacción que tienen, ¿no? Tanto Sabrina en este caso como sospechoso. Bueno, este video lo presentó la abogada que representa y que se van a presentar hoy como particulares damnificados para tener acceso a la causa y poder producir prueba de la familia de Sabrina Barrientos, la chica que estamos viendo en imágenes y que es una de las dos víctimas fatales acribilladas en Florencio Varela, como Denise Juárez, ¿no? La otra chica que falleció, están heridas Némesis y Magalí. Sí, se ven las imágenes de esta chica aparentemente tomando una bebida, Fernández con Coca-Cola, y al lado a Luis Esteban Weyman, el detenido, vigilador privado de 36 años. Sabrina tenía 16 años, Weyman 20 años más. Las imágenes aparentemente son tomadas y subidas a Instagram por Sabrina en la misma casa de Weyman, Pringles 441, la casa que se allanó, la casa en la que fue detenido Weyman, y en la que se encontraron 6 cartuchos, calibre 9 milímetros, similares a las 11 vainas hervidas y a los 4 proyectiles que se encontraron en el lugar donde las chicas fueron asesinadas. Una parada colectiva a unas cuadras del boliche donde ha venido a bailar Santa Diabla. ¿Qué es lo que pretenden demostrar los abogados de las familias de las víctimas que, insisto, van a presentarse hoy como particulares damnificados en el juzgado de garantías de Florencio Varela, que está interviniendo en la causa, que había una relación, si se puede decir, de sometimiento o quizás de dependencia económica construida por Luis Weyman para con estas 4 chicas?